¿De qué sexo sean? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraiga. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente, H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Nunca pude comprender Porque si era niño no podía maquillarme como una mujer Nunca pude comprender Porque si jugaba con las niñas marita tenía que ser Esta absurda sociedad Que encasillan unos goles que tú debes aceptar Actitud de hombre o mujer Ante toda persona tienes que ser Cuerpo Cuerpo Si eres hombre y te quieres maquillar No esperes a que llegue el carnaval No esperes a que llegue el carnaval Descubre tu propia personalidad Ante todo persona No perderás tu orientación sexual Porque una falda No quieras quedar No quieras quedar Descubre tu propia personalidad Y así destruye una asquerosa sociedad Sentarte con las piernas abiertas O cruzadas No me dice nada De tu sexualidad Seas despiana O heterosexual Las poses son humanas Y no debes de cambiar Se puede ser marital Se puede ser marital Y a la vez un macho mes Se puede ser hetero Y gustar que lo expiden Una polla Un coño No me van a limitar Ante todo persona Queer Eres hombre, y yo también soy mujer, tú también eres hombre, víctima del prejuicio cultural, esclavo del sistema patriarcal, víctima del prejuicio cultural, esclavo del sistema patriarcal, yo soy hombre, y no puedo llorar, ni acusar mis sentimientos con total sinceridad, debo ser duro, futbolero y bebedón, autoritario, los pantalones los llevo yo, los llevo yo. Y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo y ya está, no quiero seguir el juego de esta absurda sociedad, y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo y ya está, soy un animal humano que desea la igualdad. ¡Gracias!